El Instituto del Deporte en Yucatán, en conjunto con Fútbol de Playa México, buscará la apertura de una liga a nivel profesional con sede en Yucatán para este próximo otoño, con el objetivo de elevar y popularizar esta disciplina entre los yucatecos y que los reclutadores y entrenadores especializados volteen los ojos hacia Yucatán. Daniel Roselo Zambaino, representante de Fútbol Playa México, dijo que la llegada de una liga profesional al estado será importante no solo para el deporte, sino para el turismo, y informó que en primera instancia se buscará organizar una temporada al año y posteriormente aumentar la dos. El objetivo de la liga es poder tener una liga organizada que se pueda jugar durante todo el año Fútbol Playa, que se pueda capacitar a los entrenadores, por eso fui a ver a la gente de la Federación Mexicana para solicitarles su aval, lo vieron de buena forma, dijo cuenta con ello, de tener el aval vendrían entrenadores de la selección inclusive o de la Federación que mandaría para capacitar a nuestros entrenadores de aquí de Yucatán. Roselo Zambaino mencionó que Yucatán podría convertirse en un semillero de estrellas Fútbol Playa, que puedan representar a México en torneos internacionales. Poder contribuir, no solamente con el deporte, sino que también que haya una motivación para los jugadores que puedan allá. Entonces las categorías que vamos a trabajar son todas, desde los microbios hasta la categoría libre. Y yo creo que sí, en cada categoría vamos a tener mínimo 10 equipos para ir haciendo una liga que sea un torneo largo, de dos vueltas o de una vuelta, y ahí lo vamos a En el primer año lo más seguro va a ser un torneo y para allá las siguientes ediciones vamos a partir de clausura y aparte mantener los torneos de Semana Santa y de verano. Con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision. Gracias por ver el video.